Vamos hasta el ámbito policial porque el director de DIPROB informa que durante este pasado fin de semana y el feriado de carnaval se logró recuperar tres motocicletas que fueron reportadas como robadas. Este feriado ha podido realizar o ha podido lograr la recuperación de tres motorizados de dos llantas las cuales voy a pasar a describir. El primer caso se ha suscitado en fecha 12 de febrero a horas 12.30 y es el denunciante quien de manera verbal presenta la denuncia ante la dirección de DIPROB del hurto de una motocicleta de las siguientes características color azul año 2018 marca Honda tipo CB1 con placa de circulación 4634FEY El mismo manifiesta que el vehículo habría pedido a que su chofer pueda ser dejado en su domicilio Una vez que este chofer habría dejado en el domicilio posteriormente habría aprovechado de que no se tendría el cuidado necesario y habría sustraído el vehículo del domicilio siendo esta motocicleta encontrada en inmediaciones del hospital Roberto Galindo Tram Desafortunadamente el denunciante ha presentado un desistimiento de la denuncia por la cual este caso no ha sido relitido al ministerio público De igual manera en fecha 12 de febrero a horas 16.30 existe una persona de sexo masculino quien denuncia de manera verbal la pérdida de su motocicleta de las siguientes características color blanco año 2017 marca Yamaha tipo XTZ125 con placa de circulación NI5231 La misma también ha sido recuperada en fecha 13 de febrero a horas 0330 en inmediaciones del parque Piñata a la altura de tres cabezas en posesión de una persona de sexo masculino De igual manera en este caso el denunciante decide desistir de su denuncia razón por la cual estas motocicletas simplemente han sido recuperadas y entregadas a sus propietarios